¡Muy buenas pandillas! Soy Woody y sean bienvenidos al capítulo número 12 de esta serie de biografías. Si se fijan en el avatar del canal, ahora es más estilizado y cool. Y es porque lo hizo un pandillero, JP Rockland. Échenle una mirada a sus ilustraciones, están geniales. Les dejaré su Twitter en la descripción. Volviendo al tema, recuerden que al final del video encontrarán las opciones para votar por el próximo personaje que protagonizará el próximo capítulo. El destino de ese video está en sus manos. Pero ahora vamos de lleno a lo que vinimos hoy, que es a hablar de Polnareff. Advertencia, lo que estás a punto de ver contiene spoilers de la parte 3 y 5. Así que si no quieres enterarte de la dolorosa muerte de Polnareff, no continúes viendo el video. Ups, tranquilo, que no pasa nada, no pasa nada, que fue un spoiler falso. ¿O no lo fue? Jean-Pierre Polnareff, o como aparece en el All-Star Battle o Ice of Heaven, Jean-Pierre Eiffel. ¿Eiffel? ¿En serio que a veces se pasan con los nombres? Próximamente, top 10 de los nombres más ridículos en JoJo's debido al copyright. No es mala idea. ¿Qué les parece si saco su top? Háganmelo saber en los comentarios. 1. Jean-Pierre Polnareff, edad 22 años en la parte 3 y 36 años en la parte 5. Nació en 1965, es del signo Sagitario, mide 1 metro con 85, pesa 78 kilos. Su grupo sanguíneo es A-B y es de nacionalidad francés. Polnareff es uno de los personajes principales en Star Wars Crusaders. Hace su primera aparición enfrentándose a Abdul. Luego de la pelea, Jotaro le quita el fragmento de carne de Dio que tenía incrustado en la cabeza con el cual lo controlaba, y termina uniéndose a los Crusaders. La principal motivación de Polnareff para acompañar a los Crusaders es encontrar al tipo que mató a su hermana llamada Cherry, y cobrar venganza de este con sus propias manos. La única pista para dar con él es que éste posee dos manos derechas, y con quien más tarde se toparían y era el usuario de Hanged Man. Y ya que estamos libres de spoilers, sí, 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 Polnareff logra cobrar su dulce venganza. Nuestro buen Polnareff se caracteriza por ser extrovertido, no muy inteligente, pero muy leal. De hecho, esa kid más afectada se le puede ver por las muertes de sus compañeros Iggy y Abdul. Y recordemos que con ellos dos peleó apenas los conoció. Polnareff también es orgullosísimo y honorable, no aceptará jamás una derrota, ni tampoco luchará de una manera sucia. Es por lejos el más carismático de los Crusaders, siendo capaz de robarse el protagonismo en más de una ocasión. Se convirtió en mi personaje favorito de la parte 3 junto con Iggy por el mismo motivo. Al momento de pelear se jacta de su abrumadora habilidad con el estoque de su stamp, ya que lo posee desde que era pequeño y ha entrenado toda su vida. Se autoproclama un Don Juan con las mujeres. En más de una oportunidad también lo podemos ver distrayéndose con una chica o confiando más de la cuenta en una, porque él duda que ellas puedan ser malas. Además existe una broma recurrente en el argumento de la parte 3 con Polnareff. Y es que siempre está relacionado a situaciones con los baños, o pasa algo gracioso o pasa algo malo. Como dato curioso, la apariencia de Benimaru Nikaido de la franquicia The King of Fighters está basado derechamente en Polnareff. Y de hecho los productores le siguen llamando Polnareff a Benimaru de cariño. Como mencioné, Polnareff Rue es usuario stamp y su stamp es Silver Karyot. Sus estadísticas son poder destructivo C, velocidad A, rango C, durabilidad B, precisión B, potencial de desarrollo C. Silver Karyot es un stand muy hábil para el combate. Su principal característica es su tremenda velocidad. Puede usar su estoque para incluso desviar balas a quemarropa. Y si eso no fuera suficiente, Silver Karyot puede quedarse la armadura que lo cubre para volverse incluso más rápido. Pero este power up de velocidad al quedarse la armadura lo vuelve menos resistente al castigo físico. Así que si logran conectarle un golpe siquiera en este modo, se convertiría en daño crítico. Karyot también tiene la habilidad de poder disparar su estoque como proyectil. Pero al hacerlo queda indefenso por un lapso de tiempo. También Polnareff hace uso de Anubis, el stand de la espada, que lo controla haciendo reducir aún más sus habilidades como espadachín. Pero esto dura solo un momento hasta que derrotan Anubis. Al terminar la parte 3, la pelea con Guillo y todo eso, ya resuelto, Polnareff sobrevive. Con un par de dedos menos y un pedazo de pierna menos, pero vivo al fin y al cabo. Luego de no saber absolutamente nada de él durante la parte 4, donde ni siquiera fue nombrado. Nos lo volvemos a encontrar en Mento Auric. Y si antes ya estaba algo maltrecho, pues ahora agreguele un ojo menos y la obligación de tener que usar silla de ruedas porque sus piernas ya no sirven. Luego de haber tenido un enfrentamiento con el jefecito. Aquí en la parte 5, Polnareff no es un personaje principal, pero sí que su aparición es un plus para avanzar en la, entre comillas, trama de Bento Aurio. Ha madurado bastante y es una persona muy seria a diferencia de cómo lo era antes. Su experiencia le permite dar buenos consejos a Yorno y a los demás miembros de la pandilla de Ucherati en la lucha contra Diablo. En Bento Aurio tenemos la aparición de los Stand Requiem, que son cuando un Stand es atravesado con la flecha cambiando su forma y habilidades. Y Silver Karyot es uno de ellos, naciendo así Silver Karyot Requiem. El propósito de Karyot Requiem es proteger la flecha y es un Stand autónomo. Se maneja solo y solo se centra en cumplir su misión. Las estadísticas de Silver Karyot Requiem son Poder Destructivo E, Velocidad E, Rango A, Durabilidad A, Precisión E, Potencial de Desarrollo A. Eso no es tan jodidamente roto. Cuando Karyot Requiem es activado, pone a dormir a todo ser vivo dentro del rango de... todo lo que es Roma, e intercambia las almas de un organismo con el primer otro organismo que se encuentre cerca. Da lo mismo la especie. Tortuga Intensifies! Si un cuerpo muere físicamente, el alma que en ese momento se encontrará en ese cuerpo muere. Entonces el propietario original del cuerpo podría ser capaz de volver a su cuerpo original siempre y cuando este cuerpo aún pueda alojar vida. O sea, si está todo desangrado o desmembrado. Obviamente no, ¿se entiende? Y bueno, si se juntan un par de almas o más de alguna e intentan entrar a un cuerpo al mismo tiempo, pueden empezar a mutar y transformarse en seres aberrantes. Y aquí es donde el alma de Polnareff queda metida en la tortuguita llamada Cocoyambo y el stand de la tortuga es Mr. President. En fin... Que me muero. En fin, Polnareff queda aquí y se le es imposible regresar a su cuerpo porque ya está bien jodidamente muerto. Otra habilidad de este stand es que pueda ser más poderosos a los stands de los usuarios que han cambiado su alma de cuerpo. Pero si estos stands atacan a Reiki, se volverán contra sus usuarios. A diferencia de otras biografías, creo que esta es la primera que no terminará con una muerte. Pues Polnareff perdió su cuerpo original, pero fue capaz de seguir viviendo dentro de la tortuga. Y lo podemos ver en la escena final de Eventuario. Esta tortuga adentro tiene habitaciones, sillones, un refrigerador, etc, etc. Todo para vivir cómodamente, pero ¿recuerdan la situación recorrente de Polnareff durante la parte 3? ¡Bingo! Así es, dentro de la tortuga, no hay baño. Y así llegamos al fin de esta biografía. ¿Qué te parece este personaje? Y quienes se pelearán el derecho a ser protagonistas del próximo capítulo serán Dio y Puchi. Comenten y voten por sus favoritos. Todo eso y más, háganmelo saber en la caja de comentarios y nada más. Si te ha gustado, dale like y comparte. Sigan mis redes sociales que se encuentran en la descripción. Suscríbete para ser parte de la bandilla. Nos vemos y como siempre, hasta la próxima.